El mundo como representación. Primera consideración, la representación sometida al principio de razón, el objeto de la experiencia y la ciencia. Sal de la infancia, amigo, despierta. El mundo es mi representación, esta es la verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente, aunque sólo el hombre puede llevarla a la conciencia reflexiva abstracta, y cuando lo hace realmente, surge en él la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro y cierto que no conoce ningún sol ni ninguna tierra, sino solamente un ojo que ve el sol, una mano que siente la tierra, que el mundo que le rodea no existe más que como representación, es decir, sólo en relación con otro ser, el representante, que es el mismo. Si alguna verdad a priori puede enunciarse, es esta, pues ella constituye la expresión de aquella forma de toda experiencia posible e imaginable, forma que es más general que cualquier otra, más que el tiempo, el espacio y la causalidad, porque todas éstas suponen ya aquella, y si cada una de estas formas que nosotros hemos conocido como otras tantas configuraciones especiales del principio de razón vale sólo para una clase especial de representaciones, la división en sujeto y objeto es, por. el contrario, la forma común de todas aquellas clases, es aquella forma sólo bajo la cual es en general posible y pensable alguna representación de cualquier clase, abstracta o intuitiva, pura o empírica. Ninguna verdad es, pues, más cierta, más independiente de todas las demás y menos necesitada de demostración que ésta, que todo lo que existe para el conocimiento, o sea, todo este mundo, es solamente objeto en referencia a un sujeto, intuición de alguien que intuye, en una palabra, representación. Naturalmente, esto vale, igual que del presente, también de todo pasado y futuro, de lo más lejano como de lo próximo, pues vale del tiempo y el espacio mismos, únicamente en los cuales todo aquello se distingue. Todo lo que pertenece y puede pertenecer al mundo adolece inevitablemente de ese estar condicionado por el sujeto y existe sólo para el sujeto. El mundo es representación. Esta verdad no es en modo alguno nueva. Se hallaba ya en las consideraciones escépticas de las que partió Descartes. Pero fue Berkeleyley el primero que la formuló claramente, con ello ha contraído un mérito inmortal en la filosofía, si bien el resto de sus doctrinas no se puede mantener. La primera falta de Kant fue el descuido de ese principio, tal y como se ha explicado en el apéndice. En el último de sus tratados, Jones atestigua lo tempranamente que la sabiduría hindú conoció esa verdad fundamental, ya que aparece como el principio fundamental de la filosofía vedanta atribuida al Biasa. El dogma fundamental de la escuela vedanta no consistía en negar la existencia de la materia, es decir, de la solidez, la impenetrabilidad y la extensión, negación que sería una demencia, sino en corregir la noción usual de la misma y afirmar que no tiene una esencia independiente de la percepción mental, que la existencia y la perceptibilidad son conceptos intercambiables. Estas palabras expresan suficientemente la coexistencia de la realidad empírica y la idealidad trascendental. Así pues, en este primer libro consideramos el mundo desde el aspecto indicado, solamente en la medida en que es representación. Que esta consideración, sin perjuicio de su verdad, es unilateral y está provocada por una abstracción arbitraria, se lo anuncia ya a cada cual la aversión interna con la que asume que el mundo es su mera representación, si bien, por otra parte, no puede sustraerse de ese supuesto. El carácter unilateral de esa consideración se completará en el libro siguiente con una verdad que no es tan inmediatamente cierta como aquella de la que partimos aquí y a la que sólo puede conducir una investigación más profunda, una abstracción más complicada, una separación de lo diferente y unión de lo idéntico, una verdad sumamente seria. Y que habrá de resultar para cada uno, si no terrible, si grave, a saber, que exactamente igual podemos y tenemos que decir, el mundo es mi voluntad. Pero hasta entonces, o sea, en este primer libro, es necesario que nos quedemos fijos en el examen de aquel aspecto del mundo del que partimos, el de su cognoscibilidad, y no tener reparo en considerar como mera representación y calificar de tal cualquier objeto existente, incluso el propio cuerpo, como pronto explicaremos más detenidamente. Aquello de lo que se hace abstracción aquí es, tal y como espero que después resulte cierto a todos, únicamente la voluntad, lo único que constituye el otro aspecto del mundo, pues, así como por un lado este es en todo representación, por el otro es de parte a parte voluntad. Mas una realidad que no fuera ninguna de las dos cosas sino un objeto en sí, en el que también, por desgracia, degeneró en Kant la cosa en sí, es un absurdo soñado, y su suposición un fuego fatuo de la filosofía. Aquello que todo lo conoce y de nada es conocido, es el sujeto. Él es, por lo tanto, el soporte del mundo, la condición general y siempre supuesta de todo lo que se manifiesta, de todo objeto, pues lo que existe sólo existe para el sujeto. Cada uno se descubre a sí mismo como ese sujeto, pero sólo en la medida en que conoce y no en cuanto es objeto de conocimiento. Mas objeto lo es ya su cuerpo, que por eso denominamos, desde este punto de vista, representación. Pues el cuerpo es un objeto entre objetos y se encuentra sometido a las leyes de los objetos, aun cuando es objeto inmediato. Como todos los objetos. Sobre el principio de razón, la intuición, está inserto en las formas de todo conocer, en el tiempo y el espacio, mediante los cuales se da la pluralidad. Pero el sujeto, el cognoscente y nunca conocido, no se halla dentro de esas formas sino que más bien está ya supuesto por ellas, así que no le conviene ni la pluralidad ni su opuesto, la unidad. No lo conocemos nunca, sino que él es precisamente el que conoce allá donde se conoce. Así pues, el mundo como representación, en cualquier respecto en que lo consideremos, posee dos mitades esenciales, necesarias e inseparables. Una es el objeto, su forma es el espacio y el tiempo, y mediante ellos la pluralidad. Pero la otra mitad, el sujeto, no se halla en el espacio y el tiempo, pues está entero e indiviso en cada uno de los seres representantes, de ahí que uno solo de ellos complete con el objeto el mundo como representación, tan plenamente como todos los millones que existen, pero si aquel ser único desapareciera, dejaría de existir el mundo como representación. Esas mitades son, por lo tanto, inseparables incluso para el pensamiento, pues cada una de ellas tiene significado y existencia exclusivamente por y para la otra, existe con ella y desaparece con ella. Se limitan inmediatamente, donde comienza el objeto, cesa el sujeto. El carácter común de esos límites se muestra precisamente en que las formas esenciales y universales de todo objeto, tiempo, espacio y causalidad, pueden ser descubiertas y plenamente conocidas partiendo del sujeto y sin conocer siquiera el objeto, es decir, en lenguaje kantiano, se hallan a priori en nuestra conciencia. Haber descubierto eso constituye un mérito principal de Kant, y de gran magnitud. Yo afirmo además que el principio de razón es la expresión común de todas aquellas formas del objeto que no son conocidas a priori, y que todo lo que conocemos puramente a priori no es sino justamente el contenido de aquel principio y lo que de él se sigue, así que en él se expresa todo nuestro conocimiento a priori. En mi tratado sobre el principio de razón he mostrado detenidamente cómo cualquier objeto posible está sometido a él, es decir, se encuentra en una relación necesaria con otros objetos, por un lado como determinado y por otro como determinante, eso llega hasta el punto de que la completa existencia de todos los objetos, en la medida en que son objetos, representaciones y nada más, se reduce totalmente a aquella relación necesaria entre ellos, no consiste más que en ella, o sea, es totalmente relativa, en seguida hablaré más de esto. Además, he mostrado que, conforme a las clases en las que se dividen los objetos según su posibilidad, aquella relación necesaria expresada en general por el principio de razón aparece en diferentes formas, con lo cual se confirma a su vez la correcta clasificación de aquellas clases. Todo lo dicho allá lo doy aquí por conocido y presente al lector, pues, si no se hubiera dicho ya, tendría aquí su necesario lugar. Todas nuestras representaciones se diferencian principalmente por ser intuitivas o abstractas. Las últimas están constituidas por una sola clase de representaciones, los conceptos, estos son patrimonio exclusivo del hombre, que se distingue de todos los animales por esa capacidad para ellos que desde siempre se ha denominado razón. Más adelante examinaremos esas representaciones abstractas en sí mismas, pero en primer lugar hablaremos exclusivamente de la representación intuitiva. Esta abarca todo el mundo visible, o el conjunto de la experiencia, junto con sus condiciones de posibilidad. Como se ha dicho, constituye un importante descubrimiento de Kant la tesis de que precisamente esas condiciones, esas formas de la experiencia, es decir, lo más general en su percepción, lo que pertenece por igual a todos sus fenómenos, es decir, el tiempo y el espacio, no sólo pueden ser pensados inabstracto por sí mismos y al margen de su contenido, sino también inmediatamente intuidos, que esa intuición no es acaso un fantasma tomado de la experiencia mediante repetición, sino que es tan independiente de la experiencia que, más bien a la inversa, está a de pensarse como dependiente de ella, pues las propiedades del espacio y el tiempo, tal y como las conoce la intuición a priori, rigen como leyes de toda experiencia posible a las que ésta siempre se tiene que conformar. Por eso en mi tratado sobre el principio de razón he considerado el tiempo y el espacio como una clase especial y autónoma de representaciones, en la medida en que son intuidas en forma pura y vacía de contenido. Tan importante es ese carácter de las formas generales de la intuición descubierto por Kant, que éstas son cognoscibles de manera intuitiva y según su completa legalidad por sí mismas y al margen de la experiencia, hecho este en el que se basa la matemática y su infalibilidad, pero no es una propiedad menos notable de aquellas formas el hecho de que el principio de razón, que determina la experiencia como ley de causalidad y motivación, y el pensamiento como ley de fundamentación de los juicios. Aparezca aquí en una forma totalmente peculiar a la que he dado el nombre de razón de ser y que constituye en el tiempo la sucesión de sus momentos y en el espacio la posición de sus partes que se determinan recíprocamente hasta el infinito. Quien a partir de mi tratado introductorio haya llegado a tener clara la completa identidad del contenido del principio de razón en la diversidad de sus formas, estará también convencido de lo importante que es para la comprensión de su esencia íntima el conocimiento de la más simple de sus formas, que hemos visto ser el tiempo. Así como en el cada instante sólo existe en la medida en que ha exterminado el anterior, su padre, para ser a su vez exterminado con la misma rapidez, así como el pasado y el futuro, al margen de las consecuencias de su contenido, son tan vanos como cualquier sueño, mientras que el presente no es más que el límite inextenso e inestable entre ambos, de igual modo reconoceremos la misma niilidad en todas las demás formas del principio de razón, y veremos que, como el tiempo, también el espacio y todo lo que existe en él a la vez que en el tiempo, o sea, todo lo que resulta de causas o motivos, no tiene más que una existencia relativa, sólo existe por y para otro que es semejante a él, es decir, de la misma consistencia. En esencia esta visión es antigua, Heráclito se lamentaba en ella del eterno fluir de las cosas, Platón degradó su objeto como lo que siempre deviene y nunca existe, Spinoza lo designó como los meros accidentes de la única sustancia que existe y permanece, Kant, o puso lo así conocido, en cuanto mero fenómeno, a la cosa en sí, por último, la antigua sabiduría hindú dice, es la malla, el velo del engaño que envuelve los ojos de los mortales y les hace ver un mundo del que no se puede decir que. Sea ni que no sea, pues se asemeja al sueño, al resplandor del sol sobre la arena que el caminante toma de lejos por un mar, o también a la cuerda tirada que ve como una serpiente. Esas comparaciones se repiten en innumerables pasajes de los Vedas y Puranas. Lo que todos ellos quieren decir y aquello de lo que hablan no es sino precisamente lo que aquí consideramos, el mundo como representación, sometido al principio de razón. Quien haya conocido la forma del principio de razón que se manifiesta en el tiempo puro como tal y en la que se basa toda numeración y cálculo, habrá conocido con ello toda la esencia del tiempo. Este no es más que justamente aquella forma del principio de razón y no tiene ninguna otra propiedad, la sucesión es la forma del principio de razón en el tiempo, la sucesión constituye toda la esencia del tiempo. Quien además haya conocido el principio de razón tal y como rige en el espacio intuido en forma pura, ha agotado con ello toda la esencia del espacio, pues éste no es en su totalidad más que la posibilidad de las determinaciones recíprocas de sus partes a la que se denomina situación. Su examen en detalle y la formulación de los consiguientes resultados en conceptos abstractos para una aplicación más cómoda constituyen el contenido de toda la geometría. Del mismo modo, quien haya conocido aquella forma del principio de razón que domina el contenido de aquellas formas, el tiempo y el espacio, su perceptibilidad, es decir, la materia, o sea, quien haya conocido la ley de la causalidad, ese habrá conocido toda la esencia de la materia en cuanto tal, pues ésta no es en su totalidad sino causalidad, como cualquiera comprende inmediatamente en cuanto reflexiona. En efecto, su ser es su obrar, ningún otro ser de la misma se puede ni siquiera pensar. Solamente en cuanto actúa llena el espacio y llena el tiempo, su acción sobre el objeto inmediato, que es el mismo materia, condiciona la intuición, en la que sólo ella existe, la consecuencia de la acción de un objeto material sobre otro no se conoce más que en la medida en que el último actúa ahora de manera distinta que antes sobre el objeto inmediato, y consiste únicamente en eso. Causa y efecto son, pues, la esencia de la materia, su ser es su obrar. Los detalles al respecto se encuentran en el tratado sobre el principio de razón, de ahí que en alemán se designe consumo acierto con la palabra el contenido conceptual de todo lo material, siendo. Aunque se traduce habitualmente como, realidad, la palabra Wirklichkeit tiene su raíz en común con Wirken, actuar, Wirkung, efecto, y Wirksamkeit, eficacia, entre otras. Su sentido literal sería, pues, el de, efectividad, o, actualidad. También el volumen de los complementos, es admirable la propiedad de las palabras en algunas cosas, y el uso lingüístico de los antiguos designa algunas cosas de forma sumamente eficaz, Seneca, esa palabra mucho más significativa que Realit. Aquello sobre lo que actúa es a su vez materia, toda su existencia y esencia consiste, pues, en la alteración regular que una de sus partes produce en otra, así que es totalmente relativa y conforme a una relación válida sólo dentro de sus límites, o sea, exactamente igual que el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio, cada uno por sí, son representables intuitivamente incluso sin la materia, pero la materia no lo es sin ellos. Ya la forma, que es inseparable de ella, presupone el espacio, y su actuar, en el que consiste toda su existencia, se refiere siempre a un cambio, o sea, a una determinación del tiempo. Pero el tiempo y el espacio no están supuestos por la materia cada uno por sí solo, sino que la unión de ambos forma la esencia de ésta, precisamente porque, como se mostró, consiste en actuar, en la causalidad. En efecto, todos los innumerables fenómenos y estados pensables podrían coexistir en el espacio infinito sin oprimirse o sucederse en el tiempo infinito sin molestarse, entonces no sería en absoluto precisa, ni siquiera aplicable, una relación necesaria entre ellos ni una regla que los determinara conforme a ella, por consiguiente, en toda coexistencia en el espacio y cambio en el tiempo, en la medida en que cada una de ambas formas tuviera su existencia y curso por sí misma y sin conexión con la otra, no habría causalidad alguna, y, puesto que ésta constituye la verdadera esencia de la materia, tampoco existiría la materia. Mas el significado y necesidad de la ley de la causalidad se deben exclusivamente a que la esencia del cambio no consiste en la alteración de los estados en sí misma, sino más bien en que en el mismo lugar del espacio se da ahora un estado y luego otro, y que en un mismo tiempo determinado se produce aquí este estado y allí otro, solo esa limitación recíproca del tiempo y el espacio da significado, y al mismo tiempo necesidad, a una regla según la cual ha de producirse el cambio. Lo que se determina con la ley de la causalidad no es, pues, la sucesión de los estados en el mero tiempo, sino esa sucesión en referencia a un determinado espacio, ni tampoco la existencia de los estados en un determinado lugar, sino en ese lugar dentro de un determinado tiempo. Así que el cambio, es decir, la alteración producida conforme a la ley causal, se refiere siempre a una determinada parte del espacio y a una determinada parte del tiempo a la vez y en unión. En consecuencia, la causalidad une el espacio con el tiempo. Pero hemos descubierto que toda la esencia de la materia consiste en actuar, o sea, en la causalidad, por consiguiente, también en ella el espacio y el tiempo han de estar unidos, es decir, que ha de soportar en sí misma al mismo tiempo las propiedades del tiempo y las del espacio, por muy antagónicos que sean ambos, y ha de unificar en sí misma lo que en cada uno de ellos por separado es imposible, o sea, el inestable flujo del tiempo con la rígida e invariable persistencia del espacio. Recibiendo de ambos la divisibilidad infinita. Conforme a esto vemos que gracias a ella surge la simultaneidad, que no podría darse ni en el mero tiempo, que no conoce la justa posición, ni en el mero espacio, que no conoce ningún antes, después o ahora. Más es la simultaneidad de muchos estados lo que propiamente constituye la esencia de la realidad, pues con ella se hace posible en primer lugar la duración, que sólo se puede conocer en la alteración de aquello que existe en simultaneidad con lo que dura, pero además, sólo a través de lo que dura en la alteración recibe ésta el carácter de cambio, es decir, de modificación de la cualidad y la forma bajo la permanencia de la sustancia, es decir, de la materia. En el mero espacio el mundo sería fijo. En el apéndice se explica que materia y sustancia son una misma cosa. Inmóvil, no habría ninguna sucesión, ningún cambio, ninguna acción, más junto con la acción se suprime la representación de la materia. En el mero tiempo, a su vez, todo sería pasajero, no habría ninguna permanencia, ninguna justa posición, y por lo tanto ninguna simultaneidad ni duración, así que tampoco habría ninguna materia. Sólo mediante la unión del tiempo y el espacio surge la materia, es decir, la posibilidad de la simultaneidad y con ella de la duración, y con ésta a su vez la de la permanencia de la sustancia bajo el cambio de los estados. Al tener su esencia en la unión del tiempo y el espacio, la materia lleva el sello de ambos. Su origen espacial se documenta en parte por la forma, de la que es inseparable, pero en especial, y dado que la alteración sólo pertenece al tiempo y que en éste por sí sólo nada hay permanente, por su permanencia, sustancia, cuya certeza a priori se deriva en su totalidad de la del espacio, su origen temporal lo revela en la cualidad, accidente, sin la cual nunca se manifiesta, y que. Esto muestra también la razón de la explicación kantiana de la materia como, lo móvil en el espacio, pues el movimiento consiste únicamente en la unión del espacio y el tiempo. Y no del conocimiento del tiempo, como pretende Kant, según se explica en el apéndice en sentido estricto es siempre causalidad, acción en otra materia, o sea, cambio, un concepto temporal. Mas la legalidad de esa acción se refiere siempre al espacio y el tiempo a la vez, y solamente así tiene significado. La única determinación que abarca la ley de causalidad es la de qué estado ha de producirse en este momento y en este lugar. En esa deducción de las determinaciones fundamentales de la materia a partir de nuestras formas cognoscitivas a priori se basa el hecho de que le atribuyamos a priori ciertas propiedades, a saber, el ocupar un espacio, es decir, la impenetrabilidad o la actividad, luego la extensión, la divisibilidad infinita, la permanencia, es decir, la indestructibilidad, y finalmente el movimiento, en cambio, el peso, pese a carecer de excepción, hay que contarlo dentro del conocimiento a posteriori, sí. Bien Kant, en los fundamentos metafísicos de la ciencia natural. Lo establece como cognoscible a priori. Pero así como el objeto en general no existe más que para el sujeto como representación suya, tampoco cada clase especial de representaciones existe más que para una especial determinación del sujeto denominada facultad de conocer. El correlato subjetivo del tiempo y el espacio por sí mismos, como formas puras, lo denominó Kant sensibilidad pura, expresión esta que podemos conservar, dado que Kant abrió en esto el camino, si bien no es del todo adecuada, puesto que la sensibilidad presupone ya la materia. El correlato subjetivo de la materia o la causalidad, pues ambas son lo mismo, lo constituye el entendimiento, que no es nada más que eso. Conocer la causalidad es su única función, su única fuerza, y una fuerza de gran magnitud, que abarca una multiplicidad y tiene numerosas aplicaciones pero una inequívoca identidad en todas sus exteriorizaciones. A la inversa, toda causalidad, o sea, toda materia y por tanto toda realidad, existe únicamente para, por y en el entendimiento. La primera, más simple y siempre presente manifestación del entendimiento es la intuición del mundo real, ésta consiste en el conocimiento de la causa a partir del efecto, y por eso toda intuición es intelectual. Pero nadie podría llegar a ella si no conociera inmediatamente algún efecto del que servirse como punto de partida. Tal punto de partida lo constituye la acción sobre los cuerpos animales. En esa medida, estos son los objetos inmediatos del sujeto, la intuición de todos los demás objetos está mediada por ellos. Los cambios que experimenta cada cuerpo animal son conocidos inmediatamente, esto es, sentidos, y al referirse inmediatamente ese efecto a su causa, nace la intuición de ésta como objeto. Esa referencia no es un razonamiento realizado con conceptos abstractos, no se realiza mediante la reflexión ni voluntariamente sino de forma inmediata, necesaria y segura. Es la forma cognoscitiva del entendimiento puro, sin la cual nunca tendría lugar la intuición, sino que quedaría simplemente una conciencia vaga, semejante a la de las plantas, de los cambios del objeto inmediato, que se seguirían unos a otros sin significado ninguno, siempre y cuando no tuvieran significado para la voluntad por no ser dolorosos o placenteros. Pero, así como con la irrupción del sol se presenta el mundo visible, igualmente el entendimiento, con su simple y única función, transforma de un golpe la oscura e insignificante sensación en intuición. Lo que el ojo, el oído, la mano sienten no es intuición, son meros datos. Sólo cuando el entendimiento pasa del efecto a la causa aparece el mundo como intuición extendida en el espacio, cambiante en la forma y permanente en la materia a lo largo del tiempo. Pues el une espacio y tiempo en la representación materia, es decir, actividad. Este mundo como representación existe solamente por y para el entendimiento. En el primer capítulo de mi tratado sobre la visión y los colores he explicado ya que el entendimiento crea la intuición a partir de los datos que ofrecen los sentidos, que el niño aprende a intuir comparando las impresiones que los distintos sentidos reciben de un mismo objeto, y que sólo esto proporciona la clave acerca de tantos fenómenos sensoriales, la visión simple con dos ojos, la visión doble en el estrabismo. O la diferente distancia de dos objetos que están uno tras otro y se ven a la vez, como también la ilusión que se produce por un repentino cambio en los órganos sensoriales. Pero este importante tema lo he tratado mucho más detallada y fundadamente en la segunda edición del tratado sobre el principio de razón. Todo lo dicho allí tendría aquí necesariamente su lugar, así que habría que repetirlo. Pero, puesto que siento casi tanta aversión a plagiarme a mí mismo como a los demás, y no estoy en disposición de exponerlo aquí mejor que allí, remito a ahí en lugar de repetirlo, si bien lo doy por sabido. El aprendizaje de la visión en los niños y los ciegos de nacimiento operados, la visión simple de lo que se percibe doble, con los dos ojos, la visión y el tacto doble es cuando los órganos sensoriales se desplazan de su posición habitual, la apariencia derecha de los objetos mientras su imagen está invertida en el ojo, la transposición a los objetos externos del color, que es una simple función interna, una división polarizada de la actividad del ojo, y, finalmente el estereoscopio, todo eso. Son pruebas sólidas e irrefutables de que la intuición no es meramente sensual sino intelectual, es decir, conocimiento puro de la causa a partir del efecto por parte del entendimiento, por consiguiente, supone la ley de la causalidad, de cuyo conocimiento depende toda intuición, y con ella toda experiencia, en su primera y completa posibilidad, y no es, a la inversa, el conocimiento de la ley de la causalidad el que depende de la experiencia, tal y como sostenía el escepticismo humeano, que queda así refutado por primera vez. Pues la independencia del conocimiento de la causalidad respecto de toda experiencia, es decir, su aprioridad, sólo puede demostrarse a partir de la dependencia de toda experiencia respecto de él, y esto a su vez sólo puede lograrse demostrando de la forma expuesta aquí y explicada en los pasajes citados, que el conocimiento de la causalidad está ya contenido en la intuición en general, en cuyo ámbito se halla toda experiencia. O sea, que es totalmente a priori en relación con la experiencia y está supuesto por ella como condición sin suponerla por su parte, pero eso no se puede demostrar de la forma en que Kant lo intentó y que yo he criticado en el tratado sobre el principio de razón. Hemos de guardarnos del gran equívoco de pensar que, puesto que la intuición está mediada por el conocimiento de la causalidad, entre objeto y sujeto existe una relación de causa y efecto, porque ésta sólo se da entre el objeto inmediato y el mediato, o sea, únicamente entre objetos. Precisamente en aquel falso supuesto se basa la necia polémica sobre la realidad del mundo externo en la que se enfrentan dogmatismo y escepticismo, apareciendo aquel unas veces como realismo y otras como idealismo. El realismo pone el objeto como causa y coloca su efecto en el sujeto. El idealismo de Fichte convierte el objeto en efecto del sujeto. Pero dado que, cosa en la que nunca se insistirá bastante, entre sujeto y objeto no puede haber ninguna relación según el principio de razón, tampoco podía nunca demostrarse ni una ni la otra de las dos afirmaciones, y el escepticismo lanzó sobre ambas ataques victoriosos. En efecto, igual que la ley de causalidad precede a la intuición y la experiencia en cuando condición de las mismas, y por eso no podemos conocerla a partir de ellas, como pensaba Hume, también objeto y sujeto, en cuanto condición primera, preceden a todo conocimiento y, por lo tanto, también al principio de razón en general, porque éste no es más que la forma de todo objeto, el general modo y manera de su fenómeno, pero el objeto siempre supone el sujeto, entre ambos no puede, pues, existir. Una relación de razón y consecuencia. Mi tratado sobre el principio de razón ha de demostrar precisamente eso, presentando el contenido de aquel principio como la forma esencial de todo objeto, es decir, como la forma general de todo ser objetivo, como algo que conviene al objeto como tal, pero el objeto en cuanto tal supone siempre el sujeto como su correlato necesario, éste queda, pues, fuera del ámbito de validez del principio de razón. La disputa acerca de la realidad del mundo externo se debe precisamente al hecho de haber extendido falsamente hasta el sujeto la validez del principio de razón, y, al partir de ese equívoco, nunca pudo entenderse a sí misma. Por una parte, el dogmatismo realista, al considerar la representación como efecto del objeto, pretende separar la representación y el objeto, que son una misma cosa, y suponer una causa de la representación totalmente distinta, un objeto en sí independiente del sujeto, algo del todo impensable, pues ya en cuanto objeto supone siempre a su vez el sujeto y sigue siendo siempre su mera representación. A él se opone el escepticismo, bajo el mismo falso supuesto de que en la representación sólo se tiene el efecto, no la causa, o sea, que no se conoce nunca el ser de los objetos sino únicamente su actuar, pero puede que éste no tenga semejanza alguna con aquel, o incluso que sea asumido falsamente, dado que la ley de causalidad sólo se toma de la experiencia, cuya realidad ha de basarse a su vez en ella. A ambos conviene enseñarles, en primer lugar, que objeto y representación son lo mismo, luego, que el ser de los objetos intuidos es precisamente su actuar, que en éste consiste la realidad de las cosas, y que pretender la existencia del objeto fuera de la representación del sujeto y un ser de la cosa real distinto de su actuar no tiene sentido y es una contradicción, que, por esa razón, el conocimiento del modo de acción de un objeto intuido lo agota en la medida en que es objeto, o sea, representación, ya que fuera de eso no queda en el nada para él. Conocimiento. En esa medida, el mundo intuido en el espacio y el tiempo, que se manifiesta como pura causalidad, es totalmente real y es aquello para lo que se da, y se da plenamente y sin reservas como representación que se enlaza según la ley de la causalidad. Esta es su realidad empírica. Mas, por otra parte, toda causalidad existe sólo en y para el entendimiento, así que todo aquel mundo real, es decir, activo, en cuanto tal está siempre condicionado por el entendimiento y no es nada sin él. Pero no sólo por eso, sino ya porque en general no se puede pensar sin contradicción un objeto sin sujeto, hemos de negar la realidad del mundo externo en el sentido en que la interpreta el dogmático, como su independencia respecto del sujeto. Todo el mundo de los objetos es y sigue siendo representación, y justamente por eso está condicionado por el sujeto absoluta y eternamente, es decir, tiene idealidad trascendental. Mas no por ello es engaño ni ilusión, se da como lo que es, como representación y, por cierto, como una serie de representaciones cuyo nexo común es el principio de razón. Ese mundo es en cuanto tal comprensible para el sano entendimiento incluso en su más íntima significación y habla un lenguaje totalmente claro para él. Sólo al espíritu desviado por los sofismas se le puede ocurrir disputar acerca de su realidad, cosa que siempre se produce debido a una incorrecta aplicación del principio de razón, que vincula en sí todas las representaciones de cualquier clase, pero nunca estás con el sujeto o con algo que no sea sujeto ni objeto, sino mera razón del objeto, algo inconcebible, porque sólo los objetos pueden ser razón y sólo pueden serlo a su vez de objetos. Cuando se investiga con más exactitud el origen de esa cuestión de la realidad del mundo externo, se descubre que a aquella falsa aplicación del principio de razón a lo que queda fuera de su ámbito se añade además una especial confusión de sus formas, en concreto, aquella forma que se refiere solamente a los conceptos o representaciones abstractas es trasladada a las representaciones intuitivas u objetos reales, y se exige una razón del conocer de los objetos, que no pueden tener más que una razón del devenir. Sobre las representaciones abstractas, los conceptos que se unen en juicios, el principio de razón rige de modo que cada uno de ellos recibe su valor, su validez y toda su existencia, denominada aquí verdad, única y exclusivamente de la relación del juicio con algo exterior a él, su razón cognoscitiva, a la que ha de ser siempre remitido. En cambio, sobre los objetos reales, las representaciones intuitivas, el principio de razón no rige como principio de razón del conocer sino del devenir, como ley de la causalidad, cada uno de ellos le ha liquidado ya su deuda por el hecho de haber llegado a ser, es decir, de haber surgido como efecto de una causa, así pues, la exigencia de una razón cognoscitiva no tiene aquí validez ni sentido sino que pertenece a una clase de objetos totalmente distinta. De ahí que el mundo intuitivo, mientras se permanece en él, no suscite dudas ni escrúpulos en el observador, no hay aquí error ni verdad, estos se hayan encerrados en el ámbito de lo abstracto, de la reflexión. Aquí el mundo está abierto al sentido y al entendimiento, se ofrece con una ingenua verdad como aquello que es, como representación intuitiva que se desarrolla regularmente al hilo de la causalidad. Según hemos considerado hasta aquí la cuestión de la realidad del mundo externo, siempre había procedido de un extravío de la razón que llegaba hasta la confusión de la cuestión misma, y, en esta medida, solamente podía ser respondida explicando su contenido. Tras investigar la esencia del principio de razón, la relación entre objeto y sujeto, y la verdadera naturaleza de la intuición sensible, la cuestión tendría que suprimirse a sí misma, ya que no le quedaría ninguna significación. Pero tal cuestión tiene aún otro origen totalmente distinto del puramente especulativo aquí indicado, un origen propiamente empírico, si bien siempre se plantea con propósitos especulativos, y en este significado la cuestión tiene un sentido mucho más comprensible que en el primero. Se trata de esto, nosotros tenemos sueños. ¿No es acaso toda la vida un sueño? O más exactamente, hay un criterio seguro para distinguir entre sueño y realidad, entre fantasmas y objetos reales. El pretexto de que lo soñado tiene menos vivacidad y claridad que la intuición real no merece consideración, porque hasta ahora nadie ha puesto las dos cosas una junto a otra para compararlas, sino que sólo se puede comparar el recuerdo del sueño con la realidad presente. Kant resuelve la cuestión así, la conexión entre las representaciones según la ley de la causalidad distingue la vida del sueño. Pero también en el sueño los elementos individuales se conectan igualmente según el principio de razón en todas sus formas y esa conexión no se rompe más que entre la vida y el sueño, y entre los sueños particulares. Por lo tanto, la respuesta de Kant sólo podía rezar así, el sueño prolongado, la vida, mantiene una continua conexión conforme al principio de razón, pero no con los sueños breves, aunque cada uno de estos incluye la misma conexión, entre estos y aquel se ha roto el puente, y en eso los distinguimos. Pero sería muy difícil, y con frecuencia imposible, ponerse a investigar conforme a ese criterio si algo ha sido soñado o ha ocurrido, porque no estamos en situación de seguir miembro por miembro la conexión causal entre cualquier acontecimiento vivido y el momento presente, mas no por eso lo consideramos como un sueño. De ahí que en la vida real por lo común no nos sirvamos de esa clase de investigaciones para distinguir el sueño de la realidad. El único criterio seguro para distinguir el sueño de la realidad no es de hecho otro más que el criterio puramente empírico del despertar, con el cual el nexo causal entre los acontecimientos soñados y los de la vigilia se rompe de forma expresa y sensible. Una excelente prueba de esto la ofrece la observación realizada por Joves en el Leviatán, capítulo 2, que confundimos fácilmente los sueños con la realidad en los casos en que nos hemos quedado dormidos vestidos sin proponérnoslo, pero sobre todo cuando además algún negocio o proyecto ocupa nuestros pensamientos y nos tiene ocupados tanto dormidos como despiertos, en esos casos el despertar se nota casi tan poco como el momento de dormirse, el sueño converge con la realidad y se mezcla con ella. Entonces solo queda aplicar el criterio kantiano, pero si, como ocurre con frecuencia, no se puede averiguar el nexo causal con el presente o la ausencia del mismo, ha de quedar para siempre sin decidir si un suceso se ha soñado o ha ocurrido. Aquí, de hecho, se nos plantea muy de cerca la estrecha afinidad entre la vida y el sueño, y no ha de avergonzarnos el confesarla, después de que ha sido reconocida y expresada por muchos grandes espíritus. Los Vedas y los Puranas no conocen mejor comparación ni usan otra con más frecuencia que la del sueño para expresar el conocimiento del mundo real, al que denominan, velo de maya. Platón dice a menudo que los hombres viven en un sueño y solo el filósofo se esfuerza por despertar. El hombre es el sueño de una sombra. Píndaro y Sófocles afirma, pues veo que nosotros, los vivientes, no somos más, que espejismos y una sombra efímera. Junto a él se encuentra con la mayor dignidad Shakespeare, somos la misma materia de la que están hechos los sueños, y nuestra corta vida está rodeada por el sueño. Shakespeare, la tempestad. Finalmente, Calderón estuvo tan penetrado por esta idea, que intentó expresarla en un drama en cierta medida metafísico, la vida es sueño. Tras esos pasajes poéticos, se ha me permitido expresarme con una comparación. La vida y el sueño son hojas de uno y el mismo libro. La lectura con hexa es la vida real. Pero cuando las horas de lectura, el día, han llegado a su fin y comienza el tiempo de descanso, con frecuencia ojeamos ociosos y abrimos una página aquí o allá, sin orden ni concierto, a veces es una hoja ya leída, otras veces una aún desconocida, pero siempre del mismo libro. Y así, una hoja leída aisladamente carece de conexión con la lectura coherente, pero no por ello es muy inferior a esta, si tenemos en cuenta que también la totalidad de la lectura coherente arranca y termina de forma improvisada y no hay que considerarla más que como una hoja aislada de mayor tamaño. Los sueños individuales están separados de la vida real porque no se hayan engranados en la conexión de la experiencia que recorre constantemente el curso de la vida, y el despertar señala esa diferencia, no obstante, aquella conexión de la experiencia pertenece ya a la vida real como forma suya, mientras que el sueño ha de mostrar también una coherencia en sí mismo. Si juzgamos desde un punto de vista externo a ambos, no encontramos en su esencia ninguna diferencia definida y nos vemos obligados a dar la razón a los poetas en que la vida es un largo sueño. Volvamos ahora desde este origen empírico y autónomo de la cuestión acerca de la realidad del mundo externo a su origen especulativo, hemos visto que éste se encuentra, en primer lugar, en la falsa aplicación del principio de razón a la relación entre sujeto y objeto, y luego, a la confusión de sus formas, al trasladarse el principio de razón del conocer al terreno en donde sólo vale el principio de razón del devenir, pero difícilmente habría podido aquella cuestión mantener ocupados a los filósofos de forma tan continuada si no tuviera verdadero contenido y si en su interior no se hallara algún pensamiento y sentido correctos que constituyeran su origen más auténtico, del que es de suponer que al principio, cuando se presentó a la reflexión y buscó su expresión, se formuló en aquellas formas y cuestiones erróneas que no se comprendían a sí mismas. Esto es, en mi opinión, lo que ocurrió, y como expresión pura de aquel sentido íntimo de la cuestión que ella misma no supo encontrar, establezco ésta, que es este mundo intuitivo aparte de ser mi representación. Este mundo, del que soy consciente sólo una vez y como representación, es por un lado representación y por otro voluntad, al igual que mi cuerpo, del que soy doblemente consciente. La explicación más clara y la respuesta afirmativa a esa pregunta constituirán el contenido del segundo libro, y sus consecuencias ocuparán el resto del presente escrito. Entretanto, ahora, en este primer libro, lo consideramos todo únicamente como representación, como objeto para el sujeto, y al igual que todos los demás objetos reales, también el propio cuerpo, del que parte en cada cual la intuición del mundo, lo contemplamos exclusivamente desde el lado de la cognoscibilidad, desde el cual no es más que una representación. Ciertamente, la conciencia de cada uno, que se revela ya contra la explicación de los demás objetos como mera representación, se resiste aún más si es el propio cuerpo el que ha de ser considerado una mera representación, lo cual se debe a que a cada uno la cosa en sí le es inmediatamente conocida en la medida en que se manifiesta como su propio cuerpo, pero sólo indirectamente en la medida en que se objetiva en los demás objetos de la intuición. Pero el curso de nuestra investigación hace necesaria esa abstracción, esta forma de consideración unilateral, esta violenta separación de lo que existe esencialmente unido, por eso aquella resistencia se tiene que reprimir y apaciguar mientras tanto con la esperanza de que las consideraciones siguientes completarán la parcialidad de las actuales para llegar a un completo conocimiento de la esencia del mundo. Así pues, el cuerpo es aquí para nosotros objeto inmediato, es decir, aquella representación que constituye el punto de partida del conocimiento del sujeto, en la medida en que ella misma, junto con sus cambios inmediatamente conocidos, precede a la aplicación de la ley de la causalidad ofreciéndole así sus primeros datos. Como se mostró, todo el ser de la materia consiste en su actuar. Pero efecto y causa existen sólo para el entendimiento, que no es más que su correlato subjetivo. Mas el entendimiento nunca podría llegar a aplicarse si no tuviera nada de lo que partir. Tal punto de partida lo constituye la mera afección sensorial, la conciencia inmediata de los cambios del cuerpo, en virtud de la cual este es objeto inmediato. Vemos así que la posibilidad de conocer el mundo intuitivo depende de dos condiciones, la primera es, expresada objetivamente, la capacidad de los cuerpos de actuar unos sobre otros, de provocar cambios entre ellos, sin esta propiedad general de todos los cuerpos no sería posible intuición alguna pese a la sensibilidad de los cuerpos animales, pero si queremos expresar subjetivamente esa primera condición, diremos, es ante todo el entendimiento el que hace posible la intuición, pues sólo de él. Nace y sólo para él vale la ley de la causalidad, la posibilidad del efecto y la causa, de modo que sólo para y por él existe el mundo intuitivo. La segunda condición es la sensibilidad de los organismos animales, o la propiedad que tienen ciertos cuerpos de ser objetos inmediatos del sujeto. Los meros cambios que los órganos sensoriales padecen de fuera a través de la acción específicamente adecuada a ellos, se pueden ya denominar representaciones en la medida en que esas acciones no suscitan dolor ni placer, es decir, no tienen significado inmediato para la voluntad y, sin embargo, son percibidas, o sea, no existen más que para el conocimiento, y en la medida. Digo yo, en que el cuerpo es conocido inmediatamente, es objeto inmediato, sin embargo, el concepto de objeto no ha de tomarse aquí en su sentido más propio, pues mediante ese conocimiento inmediato del cuerpo que precede a la aplicación del entendimiento y es mera afección sensorial, no existe el cuerpo propiamente como objeto, sino solamente los cuerpos que sobre él actúan, porque todo conocimiento de un verdadero objeto, es decir, de una representación intuitiva en el espacio, existe sólo. Por y para el entendimiento, o sea, no antes sino únicamente después de su aplicación. Por eso el cuerpo, al igual que todos los demás objetos, no es conocido como verdadero objeto, es decir, como representación intuitiva en el espacio, más que de forma mediata, en virtud de la aplicación de la ley de la causalidad a la acción de una de sus partes sobre las otras, es decir, sólo en la medida en que el ojo ve el cuerpo o la mano lo palpa. Por consiguiente, no conocemos la forma de nuestro propio cuerpo por medio del mero sensorio común, sino que solamente a través del conocimiento, sólo en la representación, es decir, en el cerebro, se nos presenta el propio cuerpo como algo extenso, compuesto de miembros y orgánico, un ciego de nacimiento obtiene esa representación gradualmente, por medio de los datos que le proporciona el tacto, un ciego sin manos no llegaría nunca a conocer su propia forma, o a lo sumo la desarrollaría y la construiría poco a poco a partir de la acción de otros cuerpos sobre él. Así pues, cuando llamamos al cuerpo objeto inmediato hay que entenderlo con esa restricción. Por lo demás, conforme a lo dicho, todos los cuerpos animales son objetos inmediatos, es decir, puntos de partida de la intuición del mundo para el sujeto que todo lo conoce y precisamente por ello de nada es conocido. De ahí que el conocer, junto con el moverse por motivos condicionados por él, constituya el verdadero carácter de la animalidad, al igual que el movimiento por estímulos es el carácter de las plantas, pero lo inorgánico no posee más movimiento que el producido por causas en el sentido más estricto, esto lo he explicado con más detenimiento en el tratado sobre el principio de razón, segunda edición, en la ética, primer tratado, 3, y en sobre la visión y los colores, a ellos, pues, remito. De lo dicho resulta que todos los animales, hasta los más imperfectos, tienen entendimiento, pues todos ellos conocen objetos y ese conocimiento determina sus movimientos como motivo, el entendimiento es el mismo en todos los animales y hombres, tiene siempre la misma forma simple, conocimiento de la causalidad, tránsito del efecto a la causa y de la causa al efecto, y nada más. Pero el grado de su agudeza y la extensión de su esfera cognoscitiva son sumamente diferentes y variados, y se hallan en distinta gradación, desde el grado inferior que sólo conoce la relación causal entre el objeto inmediato y el mediato, o sea, que llega justo a pasar de la acción que sufre el cuerpo a su causa, y así intuir ésta como objeto en el espacio, hasta el grado superior del conocimiento de la conexión causal entre los objetos meramente mediatos, que llega hasta la comprensión de las cadenas complejas de causas y efectos en la naturaleza. Pues también este último conocimiento sigue perteneciendo al entendimiento, no a la razón, cuyos conceptos abstractos no pueden servir más que para asimilar, fijar y combinar aquello que se ha comprendido inmediatamente, pero nunca para producir la comprensión misma. Toda fuerza y ley natural, cualquier caso en los que éstas se exteriorizan, tiene que ser conocida inmediatamente por el entendimiento, captada intuitivamente, antes de que pueda presentarse inabstracto a la razón en la conciencia reflexiva. Captación intuitiva e inmediata del entendimiento fue el descubrimiento de la ley de gravitación por parte de Reverendo Ockey y la reducción a esa ley única de tantos y tan grandes fenómenos como luego probaron los cálculos de Newton, eso mismo fue el descubrimiento del oxígeno y su importante papel en la naturaleza por la Boisier, así como el descubrimiento del origen físico de los colores por parte de Goethe. Todos esos descubrimientos no son más que un correcto retroceso inmediato del efecto a la causa, al que sigue después el conocimiento de la identidad de la fuerza natural que se manifiesta en todas las causas de la misma clase, y todo ese conocimiento es una manifestación, diferente sólo en el grado, de la misma y única función del entendimiento mediante la cual un animal intuye como objeto en el espacio la causa que actúa sobre su cuerpo. Por eso también todos aquellos grandes descubrimientos, al igual que la intuición y cualquier manifestación del entendimiento, son un conocimiento inmediato y, en cuanto tal, obra de un instante, una peru, una ocurrencia, y no el producto de largas cadenas de razonamiento sin abstracto, estas últimas, en cambio, sirven para fijar el conocimiento inmediato del entendimiento para la razón depositándolo en sus conceptos abstractos, es decir, para clarificarlo, para ponerlo en su lugar, mostrarlo, y comunicárselo a los demás. Aquella agudeza del entendimiento en la captación de las relaciones causales de los objetos conocidos indirectamente encuentra su aplicación no sólo en la ciencia natural, cuyos descubrimientos han de agradecerse en su totalidad a ella, sino también en la vida práctica, donde se la denomina prudencia, porque en la primera aplicación se llama más bien perspicacia, penetración y sagacidad, tomada en sentido exacto, prudencia designa exclusivamente el entendimiento al servicio de la voluntad. No obstante, los límites de ese concepto no se pueden trazar con nitidez, porque es siempre una y la misma función del mismo entendimiento que actúa ya en la intuición de los objetos esenciales de cada animal la que, en su máximo nivel de agudeza, unas veces investiga con acierto la causa desconocida del efecto dado en los fenómenos de la naturaleza, dando así a la razón la materia para pensar reglas generales como leyes de la naturaleza, otras veces, inventa complicadas e ingeniosas máquinas. Aplicando causas conocidas a los fines que se pretenden, otras, aplicada a la motivación, cala y frustra sutiles intrigas y maquinaciones, o bien presenta convenientemente los motivos y los hombres receptivos a cada uno de ellos, y los pone en movimiento a voluntad, como a máquinas por medio de palancas y ruedas, dirigiéndolos hacia sus propios fines. La falta de entendimiento en sentido propio se llama estupidez y es justamente torpeza en la aplicación de la ley de la causalidad, incapacidad para la captación inmediata de los encadenamientos de causa y efecto, motivo y acción. Un estúpido no ve la conexión de los fenómenos naturales ni cuando se producen por sí mismos ni cuando son guiados intencionadamente, es decir, se hacen útiles en las máquinas, por eso cree gustosamente en la magia y los milagros. Un estúpido no nota que diferentes personas que en apariencia actúan independientemente unas de otras, de hecho obran de acuerdo, por eso cae fácilmente en engaños e intrigas, no nota los motivos ocultos de los consejos que se le dan, los juicios que se expresan, etc. Pero no le falta más que una sola cosa, agudeza, rapidez, agilidad en la aplicación de la ley de la causalidad, es decir, fuerza del entendimiento. El ejemplo máximo de estupidez que he conocido, y el más instructivo a los efectos que consideramos, es el de un muchacho tonto de unos 11 años que estaba en el manicomio, que ciertamente poseía razón, puesto que hablaba y percibía, pero en entendimiento se encontraba por detrás de algunos animales, cada vez que me acercaba a él, examinaba una lente que yo llevaba al cuello y en la que aparecía reflejada la ventana de la habitación y la copa de un árbol que había tras ella, en toda ocasión. Experimentaba una gran admiración y alegría al respecto, y no se cansaba de contemplarla con asombro, porque no entendía esa causalidad totalmente inmediata de la reflexión. Así como entre los hombres los grados de agudeza del entendimiento son muy diferentes, entre las distintas especies animales lo son aún más. En todos ellos, incluso en los que están más cercanos a las plantas, existe el entendimiento suficiente para pasar del efecto en el objeto inmediato al objeto mediato como causa, es decir, para intuir, para aprehender un objeto, pues eso es lo que los convierte en animales, al darles la posibilidad de moverse por motivos y con ello de buscar o al menos coger el alimento, las plantas, en cambio, sólo se mueven por estímulos a cuya acción inmediata han de aguardar o bien morir, sin poder perseguirlos o apoderarse de ellos. La gran sagacidad de los animales más perfectos nos produce asombro, es el caso de los perros, los elefantes, los monos, o del zorro, cuya astucia ha descrito Buffon tan magistralmente. En esos animales más listos podemos apreciar con bastante exactitud cuánto es capaz de hacer el entendimiento sin ayuda de la razón, es decir, del conocimiento abstracto en conceptos, en nosotros mismos no podemos saberlo así, ya que entendimiento y razón se apoyan mutuamente. Por eso con frecuencia encontramos que las manifestaciones de entendimiento de los animales están por encima o por debajo de nuestras expectativas. Por un lado, nos sorprende la sagacidad de aquel elefante que, tras haber cruzado muchos puentes viajando por Europa, en una ocasión se negó a entrar en uno por el que veía pasar la restante comitiva de hombres y caballos, porque le parecía demasiado frágil para su peso, por otro lado, nos asombramos de que los inteligentes orangutanes no mantengan con leña el fuego que han encontrado y en el que se calientan, una prueba de que esto exige ya una reflexión que no se produce sin conceptos abstractos. Que el conocimiento de causa y efecto en cuanto forma general del entendimiento se haya a priori en los animales resulta totalmente cierto ya por el hecho de que para ellos, como para nosotros, constituye la condición previa de todo conocimiento intuitivo del mundo externo, mas si se quiere todavía una prueba especial, considérese simplemente, por ejemplo, como un cachorro de perro no se atreve a saltar desde la mesa, por mucho que lo desee, porque prevé el efecto del peso de su cuerpo sin conocer por experiencia ese caso particular. Sin embargo, al juzgar el entendimiento de los animales hemos de guardamos de adscribirle lo que es manifestación del instinto, el cual es una propiedad totalmente distinta de él, como de la razón, cuya acción, sin embargo, es con frecuencia muy semejante a la de aquellos dos unidos. Mas su explicación no corresponde aquí sino que tendrá su lugar en el segundo libro, al considerar la armonía o la denominada teleología de la naturaleza, y el capítulo 27 de los complementos está dedicado en particular a él. La falta de entendimiento se llama estupidez, la falta de aplicación de la razón a lo práctico la conoceremos después como necedad, la falta de juicio como simpleza y, por último, la falta parcial o total de memoria como locura. Pero cada cosa en su lugar. Lo conocido correctamente mediante la razón es la verdad, es decir, un juicio abstracto con razón suficiente, tratado sobre el principio de razón, lo conocido correctamente por medio del entendimiento es la realidad, es decir, el tránsito correcto del efecto en el objeto inmediato a su causa. A la verdad se opone el error como engaño de la razón, a la realidad la ilusión como engaño del entendimiento. La explicación más pormenorizada de todo esto se puede consultar en el primer capítulo de mi tratado sobre la visión y los colores. La ilusión surge cuando uno y el mismo efecto puede ser producido por dos causas totalmente distintas de las que una actúa con mucha frecuencia y la otra raras veces, el entendimiento, que no posee ningún dato para distinguir qué causa actúa aquí, puesto que el efecto es el mismo, supone siempre la causa habitual, y, dado que su actividad no es reflexiva y discursiva sino directa e inmediata, esa falsa causa se presenta ante nosotros como un objeto intuido que es precisamente la falsa ilusión. En el pasaje citado he mostrado cómo surgen de ese modo la visión y el tacto dobles cuando los órganos visuales se colocan en una posición inusual, y con ello he ofrecido una prueba irrefutable de que la intuición sólo existe por y para el entendimiento. Otros ejemplos del engaño del entendimiento o ilusión son el bastón sumergido en agua que parece roto, las imágenes de espejos esféricos, que en las superficies convexas hacen aparecer algo detrás de ellas y en las cóncavas muy por delante, también el tamaño de la luna que parece mayor en el horizonte que en el cenit, un fenómeno este que no es óptico, ya que, como demuestra el micrómetro, el ojo capta la luna en el cenit en un ángulo visual incluso algo mayor que en el horizonte, es el entendimiento el que supone que la causa del brillo más débil de la luna y todas las estrellas en el horizonte es su mayor distancia, evaluándolas como objetos terrestres según la perspectiva de la atmósfera, y por eso considera la luna en el horizonte mucho mayor que en el cenit, al tiempo que toma la bóveda celeste como más extensa en el horizonte, o sea, como plana. Esa misma falsa estimación de acuerdo con la perspectiva atmosférica hace que consideremos los montes muy altos, de los que sólo vemos la cumbre a través de un aire diáfano, como más cercanos de lo que están en detrimento de su altura, por ejemplo, el Mont Blanc visto desde Salenche. Y todas esas ilusiones engañosas se nos presentan en la intuición inmediata que ningún argumento de la razón puede apartar, éste sólo puede prevenir el error, es decir, un juicio sin razón suficiente, por medio de un juicio opuesto verdadero, así, por ejemplo, puede conocer inabstracto que la causa del débil resplandor de la luna y las estrellas no es la mayor distancia sino los vapores más turbios del horizonte, pero la ilusión se mantiene fija en todos los casos citados a pesar del conocimiento abstracto, pues el entendimiento está completa y netamente separado de la razón en cuanto facultad de conocer privativa del hombre, y es irracional incluso en el hombre. La razón sólo puede saber, al entendimiento le queda la intuición en exclusiva y libre del influjo de aquella. Con respecto a todo el análisis que hasta ahora hemos desarrollado, hay que hacer notar todavía lo siguiente. Nosotros no hemos partido en él ni del objeto ni del sujeto, sino de la representación que contiene y supone ya ambos, porque la división en objeto y sujeto es su forma primera, más general y esencial. Por eso hemos examinado en primer lugar esa forma como tal y luego, aunque remitiendo en lo fundamental al tratado introductorio, las demás formas subordinadas a ella, tiempo, espacio y causalidad, que sólo convienen al objeto, pero, dado que son esenciales a este en cuanto tal, y que el objeto es a su vez esencial al sujeto en cuanto tal, también pueden ser descubiertas desde el sujeto, esto es, conocidas a priori, y en esa medida se las puede considerar como los límites comunes a ambos. Pero todas ellas se pueden reducir a una expresión común, el principio de razón, tal y como se ha mostrado detalladamente en el tratado introductorio. Este método diferencia totalmente nuestra forma de consideración de todas las filosofías ensayadas hasta ahora, ya que todas ellas partían del objeto o del sujeto y, en consecuencia, pretendían explicar uno a partir del otro y, por cierto, conforme al principio de razón, nosotros, en cambio, sustraemos la relación entre objeto y sujeto del dominio de ese principio, dejándole sólo el objeto. Podría pensarse que la filosofía de la identidad surgida en nuestros días y de todos conocida no se incluye en esta contraposición, ya que no pone su punto de partida en el objeto ni el sujeto sino en un tercero, el absoluto cognoscible por intuición racional, que no es objeto ni sujeto sino la indiferencia de ambos. Aunque yo, debido a la completa carencia de toda intuición racional, no os haré hablar de la mencionada honorable indiferencia ni del absoluto, sin embargo, puesto que yo me apoyo simplemente en los protocolos abiertos a todos, también a nosotros, los profanos, de los que intuyen racionalmente, he de observar que la mencionada filosofía no se puede exceptuar de la oposición establecida entre dos defectos, porque, pese a la identidad de sujeto y objeto, que no puede ser pensada sino sólo intuida. Intelectualmente, o que se experimenta sumergiéndose en ella, esa filosofía no evita aquellos dos defectos opuestos sino que, antes bien, los aúna en sí misma al dividirse en dos disciplinas. El idealismo trascendental que constituye la doctrina del yo de Fichte y, en consecuencia, hace que el objeto surja del sujeto o se desarrolle conforme a él según el principio de razón, y, en segundo lugar, la filosofía de la naturaleza que hace que el sujeto se derive gradualmente del objeto aplicando un método que se denomina construcción y que me resulta muy poco claro, pero lo suficiente como para saber que es un progreso conforme al principio de razón en diversas formas. Yo hago renuncia de la profunda sabiduría que contiene aquella construcción, porque a mí, que carezco totalmente de intuición racional, todas aquellas exposiciones que la suponen me han de resultar como un libro de siete sellos, lo cual es así hasta el punto de que, por muy raro que suene, en todas aquellas doctrinas de honda sabiduría para mí es como si no oyera más que patrañas terribles y, por añadidura, sumamente aburridas. Los sistemas que partían del objeto tuvieron siempre como problema la totalidad del mundo intuitivo y su orden, pero el objeto que toman como punto de partida no es siempre ese mundo o su elemento fundamental, la materia, antes bien, se puede hacer una división de aquellos sistemas conforme a las cuatro clases de objetos posibles establecidas en el tratado introductorio. Así podemos decir que de la primera de aquellas clases, el mundo real, partieron tales y los jónicos, Democrito, Epicuro, Giordano Bruno y los materialistas franceses. De la segunda, o del concepto abstracto, Spinoza, en concreto, del concepto de sustancia puramente abstracto y existente sólo en su definición, y antes los eleatas. De la tercera clase, en particular del tiempo y por consiguiente de los números, los pitagóricos y la filosofía china en el I Ching 12. Por último, de la cuarta clase, es decir, del acto de voluntad motivado por el libro clásico chino, formado por 64 hexagramas y algunos apéndices. Fue reconocido por los confucianistas y taoístas durante los siglos XI, XIII, sentando las bases de la especulación metafísica. Conocimiento, los escolásticos, que enseñaron una creación de la nada por el acto de voluntad de un ser personal extramundano. El proceder objetivo se lleva a cabo de la forma más consecuente y amplia cuando aparece como verdadero materialismo. Este establece la materia, y con ella el tiempo y el espacio, como lo que propiamente existe, pasando por alto la relación con el sujeto, aunque sólo en ella tiene todo eso su existencia. Además, toma como hilo conductor la ley de la causalidad, por la que pretende avanzar considerándola un orden de las cosas existente por sí mismo, como una veritas a eterna, pasando, pues, por alto el entendimiento, que es lo único en y para lo cual existe la causalidad. Luego intenta descubrir el estado primero y más simple de la materia para desarrollar a partir de él todos los demás, ascendiendo del simple mecanismo a la química, la polaridad, la vegetación, la animalidad, y, en el supuesto de que lo consiguiera, el último miembro de la cadena sería la sensibilidad animal, el conocimiento, que aparecería así como una mera modificación de la materia, un estado de la misma producido por causalidad. Si siguiéramos hasta ahí al materialismo con representaciones intuitivas, al llegar con él a su cumbre experimentaríamos un repentino ataque de la inextinguible risa de los dioses del Olimpo, pues, como al despertar de un sueño, nos daríamos cuenta de que su resultado último tan fatigosamente buscado, el conocimiento, estaba ya supuesto como condición inexcusable en el primer punto de partida, en la pura materia, con él nos habíamos imaginado que pensábamos la materia, pero de hecho no habíamos pensado nada más que el sujeto que representa la materia, el ojo que la ve, la mano que la siente, el entendimiento que la conoce. Así se descubriría inesperadamente la enorme Petitio Principi, pues de repente el último miembro se mostraría como el soporte del que pendía ya el primero, la cadena como un círculo, y el materialista se asemejaría al varón de Munchausen que, estando dentro del agua con su caballo, tiraba de él hacia arriba con las piernas y de sí mismo con la coleta de su peluca puesta hacia adelante. En consecuencia, el absurdo fundamental del materialismo consiste en que parte de lo objetivo, en que toma como fundamento explicativo último un ser objetivo, bien sea la materia, materie, inabstracto, tal como es simplemente pensada, o bien ya ingresada en la forma, empíricamente dada, o sea, el material, estof, acaso los elementos químicos con sus combinaciones próximas. Tales cosas las toma como existentes en sí y de forma absoluta, para hacer surgir de ahí la naturaleza orgánica y al final el sujeto cognoscente, explicándolos así completamente, pero en verdad todo lo objetivo, ya en cuanto tal, está condicionado de diversas maneras por el sujeto cognoscente con las formas de su conocer y los tiene como supuesto, por lo que desaparece totalmente si se elimina el sujeto. El materialismo es, pues, el intento de explicárnoslo inmediatamente dado a partir de lo dado de forma mediata. Todo lo que es objetivo, extenso y activo, o sea, todo lo material, que el materialismo considera un fundamento de sus explicaciones tan sólido que la reducción al mismo no puede dejar nada que desear, sobre todo cuando al final termina en la acción y reacción, todo eso, digo yo, es algo que se da de una forma sumamente mediata y condicionada, y que por lo tanto sólo existe de forma relativa, pues ha pasado por la maquinaria y fabricación del cerebro introduciéndose así en sus formas, tiempo, e. espacio y causalidad, sólo en virtud de las cuales se presenta como extenso en el espacio y actuando en el tiempo. A partir de un ser dado de semejante manera pretende el materialismo explicar incluso lo inmediatamente dado, la representación, en la que todo aquello existe, y al final la voluntad, desde la cual hay que explicar en realidad todas aquellas fuerzas fundamentales que se exteriorizan al hilo de la causalidad y, por tanto, conforme a leyes. Así pues, a la afirmación de que el conocimiento es una modificación de la materia se opone siempre con el mismo derecho su contraria, que toda materia es una simple modificación del conocimiento del sujeto en cuanto representación del mismo. No obstante el fin y el ideal de toda ciencia natural es en el fondo un materialismo plenamente realizado. Al conocer que éste es manifiestamente imposible, se confirma otra verdad que resultará de nuestra consideración ulterior, a saber, que toda ciencia en sentido propio, por la cual entiendo el conocimiento sistemático al hilo del principio de razón, nunca puede alcanzar un fin último ni ofrecer una explicación plenamente satisfactoria, porque no llega nunca a la esencia íntima del mundo, nunca puede ir más allá de la representación sino que en el fondo no alcanza más que a conocer la relación de una representación con otras. Toda ciencia parte siempre de dos datos principales. Uno de ellos es el principio de razón en cualquiera de sus formas, en cuanto organon, el otro, su objeto particular en cuanto problema. Así, por ejemplo, la geometría tiene el espacio como problema y la razón de ser en el como organon, la aritmética tiene el tiempo como problema y la razón de ser en el como organon, la lógica tiene las relaciones de los conceptos en cuanto tales como problema y la razón del conocer como organon, la historia tiene como problema los hechos humanos acontecidos en gran escala y como organon la ley de la motivación, la ciencia natural tiene la materia como problema y la ley de la causalidad como organon, por lo tanto, su propósito y su fin es, al hilo de la causalidad. Reducir todos los estados posibles de la materia unos a otros y finalmente a uno solo, para a su vez deducirlos unos de otros y al final de uno solo. Por eso en ella se enfrentan dos estados extremos, el estado de la materia en el que ésta es menos objeto inmediato del sujeto y aquel en el que lo es más, es decir, la materia muerta y bruta, el primer elemento, y luego el organismo humano. La ciencia natural investiga el primero como química y el segundo como fisiología. Mas hasta ahora ninguno de los dos extremos se ha alcanzado y solo se ha conseguido algo intermedio entre ambos. Y la perspectiva es bastante desesperanzadora. Los químicos, bajo el supuesto de que la división cualitativa de la materia no llegará hasta el infinito como la cuantitativa, intentan rebajar cada vez más la cifra de sus elementos, que ahora son aún unos 60, y si llegaran hasta dos, querrían reducirlos a uno solo. Pues la ley de la homogeneidad conduce a la hipótesis de un primer estado químico de la materia que ha precedido a todos los demás, los cuales no son esenciales a la materia en cuanto tal sino sólo formas accidentales, cualidades, y que es el único que conviene a la materia como tal. Por otra parte, no se puede comprender cómo ese elemento pudo experimentar un cambio químico, puesto que no existía un segundo elemento para actuar sobre él, con lo que aquí se produce en la química en mismo atolladero con el que se encontró Epicuro en la mecánica cuando tuvo que explicar cómo el átomo único se desvió de la dirección originaria de su movimiento, e incluso esa contradicción que se desarrolló por sí misma y era imposible de evitar cómo de resolver, podía plantearse verdaderamente como una antinomia química, tal y como ésta se plantea aquí en el primero de los dos extremos que busca la ciencia natural, también en el segundo se nos mostrará su correspondiente pareja, tampoco hay una mayor esperanza de conseguir ese otro extremo de la ciencia natural, porque cada vez comprendemos mejor que nunca se puede reducir un elemento químico a uno mecánico ni un elemento orgánico a uno químico o eléctrico. Pero aquellos que hoy en día toman de nuevo esa antigua senda equivocada pronto la desandarán en silencio y avergonzados, al igual que todos sus predecesores. De ello se tratará detenidamente en el siguiente libro. Las dificultades mencionadas aquí sólo de pasada se enfrentan a la ciencia natural en su propio terreno. Tomada como filosofía, aquella sería además materialismo, más, como ya hemos visto, éste lleva en sí la muerte ya desde su nacimiento, porque pasa por alto el sujeto y las formas del conocer que se hallan tan supuestas ya en la materia bruta de la que quiere partir como en el organismo al que quiere llegar. Pues, ningún objeto sin sujeto, es el principio que hace para siempre imposible todo materialismo. Soles y planetas sin un ojo que los vea y un entendimiento que los conozca se pueden, ciertamente, expresar con palabras, pero esas palabras son para la representación un, madero de hierro. Mas por otra parte, la ley de la causalidad y el análisis e investigación de la naturaleza que la siguen nos llevan necesariamente a suponer con seguridad que en el tiempo cada estado más organizado de la materia ha seguido a uno más simple, que, en efecto, los animales han existido antes que los hombres, los peces antes que los animales terrestres, las plantas antes que todos estos y lo inorgánico antes que lo orgánico, que, por consiguiente, la masa originaria ha tenido que atravesar una larga serie de cambios antes de que se pudiera abrir el primer ojo. Y, no obstante, de ese primer ojo que se abrió, aunque fuera de un insecto, sigue siempre dependiendo la existencia de todo aquel mundo, porque él es el mediador necesario del conocimiento, sólo para él y en él existe el mundo y sin él no se podría ni siquiera pensar, pues el mundo es propiamente representación y en cuanto tal precisa del sujeto cognoscente como soporte de su existencia, incluso aquella larga serie temporal llena de innumerables cambios y a través de la cual la materia se elevó de forma en forma hasta que finalmente nació el primer animal cognoscente, todo ese tiempo mismo sólo es pensable en la identidad de una conciencia, él es su secuencia de representaciones y su forma de conocimiento, y fuera de ella pierde todo significado y no es nada. Así vemos, por un lado, que la existencia de todo el mundo depende necesariamente del primer ser cognoscente, por muy imperfecto que éste pueda ser, por otro lado, ese primer animal cognoscente es con la misma necesidad totalmente dependiente de una larga cadena de causas y efectos que le precede y en la que él mismo aparece como un pequeño eslabón. Estas dos visiones contradictorias a cada una de las cuales somos de hecho conducidos con igual necesidad las podríamos denominar una antinomia en nuestra facultad de conocer, estableciéndola como pareja de la que descubrimos en aquel primer extremo de la ciencia natural, mientras que la cuádruple antinomia kantiana, según se demostrará en la crítica de su filosofía añadida al presente escrito, es un espejismo sin fundamento. No obstante, la contradicción que resulta aquí de forma necesaria encuentra su solución en el hecho de que, hablando en lenguaje kantiano, tiempo, espacio y causalidad no pertenecen a la cosa en sí sino únicamente a su fenómeno, del que son forma, lo cual significa en mi lenguaje que el mundo objetivo, el mundo como representación, no es el único sino sólo uno de los aspectos, algo así como el aspecto externo del mundo, que posee además otro aspecto totalmente distinto constituido por su esencia íntima, su núcleo, la cosa en sí, ésta la consideraremos en el libro siguiente, denominando la voluntad en conformidad con la más inmediata de sus objetivaciones. Pero el mundo como representación, único que aquí consideramos, no comenzó hasta que se abrió el primer ojo, y sin ese medio del conocimiento no puede existir, así que tampoco existió antes. Pero sin aquel ojo, es decir, al margen del conocimiento, tampoco había ningún antes, ningún tiempo. Mas no por ello tiene el tiempo un comienzo, sino que todo comienzo existe en él, y, dado que es la forma más general de la cognoscibilidad en la que se insertan todos los fenómenos por medio del nexo de la causalidad, con el primer conocimiento se presenta también el, el tiempo, con toda su infinitud en ambos sentidos, y el fenómeno que llena ese primer presente ha de ser conocido a la vez en una vinculación causal y dependiendo de una serie de fenómenos que se extiende infinitamente en él. Pasado, pasado que, sin embargo, está tan condicionado por el primer presente como éste por él, de modo que, al igual que el primer presente, también el pasado del que procede depende del sujeto cognoscente y no es nada sin él, aunque lleva consigo la necesidad de que ese primer presente no aparezca como el primero, es decir, sin tener por madre ningún pasado y como comienzo del tiempo, sino que ha de presentarse como consecuencia del pasado conforme a la razón de ser en el tiempo, y también él. Fenómeno que lo llena ha de aparecer como efecto de los estados anteriores que llenan aquel pasado, conforme a la ley de la causalidad. El aficionado a las interpretaciones mitológicas puede considerar como expresión de ese momento de la irrupción del tiempo, que, sin embargo, no tiene comienzo, el nacimiento de Cronos, el más joven de los titanes, con el cual, puesto que castró a su padre, cesan los vastos engendros del cielo y de la tierra y entran en escena el género de los dioses y el de los hombres. Esta exposición a la que hemos llegado siguiendo el más consecuente de los sistemas filosóficos que parten del objeto, el materialismo, sirve al mismo tiempo para hacer visible la inseparable dependencia mutua de sujeto y objeto dentro de su insuperable oposición, ese conocimiento nos lleva a buscar la esencia íntima del mundo, la cosa en sí, no ya en uno de aquellos dos elementos de la representación sino más bien en algo totalmente distinto de la representación que no está afectado por esa oposición originaria, esencial y, con ello, insoluble. Al procedimiento de partir del objeto para deducir de él el sujeto se opone el que parte del sujeto y pretende extraer de él el objeto. Con todo lo frecuente y general que ha sido el primero en toda la filosofía anterior, del último no se encuentra en realidad más que un solo ejemplo y, por cierto, muy reciente, la pseudo-filosofía de J. G. Fichte, que ha de ser tenida en cuenta a ese respecto por poco valor auténtico y contenido interno que posea su teoría en sí misma y aun cuando no sea en general más que una fantasmagoría, aunque, expuesta con gesto de profunda seriedad, tono firme y enérgico celo, y defendida en elocuente polémica con débiles contrarios, pudo brillar y aparentó ser algo. Pero a él, como a todos los filósofos semejantes que se acomodaban a las circunstancias, le faltó la auténtica seriedad, la que, inasequible a las influencias, mantiene la vista inalterable en su fin, la verdad. Con él no podía, desde luego, ocurrir de otra manera. El filósofo, en efecto, lo es en virtud de una perplejidad de la que intenta sustraerse y que es el de Platón, que éste designa como un asombro. Un sentimiento muy filosófico aquí los falsos filósofos se separan de los auténticos en que en los últimos aquella perplejidad nace de la visión del mundo mismo y en aquellos primeros, en cambio, sólo de un libro, de un sistema ya presente, este fue el caso de Fichte, ya que se convirtió en filósofo únicamente sobre la base de la cosa en sí kantiana, y sin ella es sumamente probable que se hubiera dedicado a cosas totalmente distintas con mucho más éxito, ya que poseía un destacado talento. Retórico. Más sólo con que hubiera penetrado en alguna medida en el sentido del libro que lo convirtió en filósofo, la crítica de la razón pura, habría comprendido que el espíritu de su doctrina fundamental es éste, que el principio de razón no es, como pretende toda la filosofía escolástica, una veritas a eterna, es decir, no posee una validez incondicional antes, fuera y por encima de todo mundo, sino únicamente relativa y condicionada, válida sólo en el fenómeno, bien se presente como nexo necesario del espacio o el tiempo, bien como ley de causalidad o bien como ley de la razón del conocimiento, que, por lo tanto, la esencia interna del mundo, la cosa en sí, no puede descubrirse nunca al hilo de ese principio sino que todo a lo que él conduce es a su vez dependiente y relativo, nada más que fenómeno y no cosa en sí, que, además, tal principio no afecta al sujeto sino que es una simple forma de los objetos, los cuales, precisamente por eso, no son cosas en sí, y que con el objeto existe ya. Inmediatamente el sujeto y con éste aquel, así que ni el objeto se puede añadir al sujeto ni éste aquel como una consecuencia a su razón. Pero nada de todo eso afectó a Fichte, para él lo único interesante del asunto era el partir del sujeto elegido por Kant para mostrar la falsedad de partir del objeto, el cual se convertía de este modo en cosa en sí. Pero Fichte consideró que lo importante era ese partir del sujeto, supuso, al igual que todos los imitadores, que si sobrepujaba a Kant en eso también le superaría, y repitió en esa dirección el mismo error que el dogmatismo habido hasta entonces había cometido en sentido opuesto y que precisamente había dado ocasión a la crítica kantiana, de modo que en lo esencial nada había cambiado y el antiguo error fundamental, la aceptación de una relación de razón y consecuencia entre objeto y sujeto. Permaneció después igual que antes, por lo que el principio de razón mantuvo, exactamente igual que antes, una validez incondicionada y la cosa en sí, en lugar de colocarse en el objeto como se había hecho hasta entonces, se ubicó en el sujeto del conocer, pero después como antes siguió sin reconocerse la relatividad de ambos, indicativa de que la cosa en sí o la esencia interna del mundo no sea de buscar en ellos sino fuera de ellos, como también fuera de cualquier otro ser que exista solo. De forma relativa. Igual que si Kant no hubiera existido, el principio de razón sigue siendo en Fichte lo que era en todos los escolásticos, una eterna veritas. En efecto, igual que sobre los dioses de los antiguos dominaba aún el destino eterno, sobre el dios de los escolásticos imperaban aquellas a eternae veritates, es decir, las verdades metafísicas, matemáticas y metalógicas, y para algunos incluso la validez de la ley moral. Solamente esas verdades no dependían de nada, pero por su necesidad existían tanto Dios como el mundo. Así pues, conforme al principio de razón en cuanto tal veritas a eterna, el yo es en Fichte la razón del mundo o del no yo, del objeto, que es justamente su consecuencia, su chapuza. De ahí que se haya guardado bien de probar o controlar el principio de razón. Si yo tuviera que indicar la forma de dicho principio al hilo de la cual Fichte hace surgir el no yo del yo, como de la araña a su tela, pienso que se trata del principio de razón del ser en el espacio, pues sólo referidas a él reciben alguna clase de sentido y significación aquellas angustiosas deducciones de la forma y manera en que el yo produce y fabrica el no yo desde sí mismo, deducciones que constituyen el contenido del libro más absurdo y sólo por eso más aburrido que jamás sea escrito. Esa filosofía Fichteana, que en otro caso no merecería siquiera ser mencionada, nos resulta de interés sólo en cuanto tardía oposición al materialismo antiguo, que era el más consecuente punto de partida objetivo, como aquella el subjetivo. Así como el materialismo no se dio cuenta de que con el más simple objeto había puesto ya inmediatamente el sujeto, Fichte no sólo pasó por alto que con el sujeto, llamáralo como quisiera, había puesto ya el objeto, puesto que ningún sujeto es pensable sin él, sino también que toda deducción a priori, incluso toda demostración en general, se basa en una necesidad, pero toda necesidad se basa exclusivamente en el principio de razón, porque ser necesario y seguirse de una razón dada son conceptos intercambiables. Pero el principio de razón no es más que la forma general del objeto en cuanto tal, así que supone ya el objeto y no puede producirlo ni hacerlo surgir conforme a su ley asumiendo una validez anterior y al margen de él. Así pues, el partir del sujeto adolece en general del mismo defecto que el punto de partida objetivo antes expuesto, el suponer de antemano lo que se propone deducir, a saber, el correlato necesario de su punto de partida. Nuestro método se diferencia totogenere de esos dos equívocos opuestos, ya que nosotros no partimos del objeto ni del sujeto sino de la representación como primer hecho de la conciencia, la primera forma esencial de la misma es la división en objeto y sujeto, y la forma del objeto es a su vez el principio de razón en su diversas formas, cada una de las cuales impera en su propia clase de representaciones hasta tal punto que, como se mostró, con el conocimiento de aquella forma se conoce. También la esencia de la clase entera, ya que ésta, en cuanto representación, no es más que aquella forma misma, así el tiempo mismo no es nada más que la razón del ser en él, es decir, sucesión, el espacio, nada más que el principio de razón en él, o sea, posición, la materia, nada más que causalidad, el concepto, como se mostrará enseguida, nada más que relación con la razón del conocimiento. Esa total y permanente relatividad del mundo como representación, tanto en su forma más general, sujeto y objeto, como en las subordinadas a ella, principio de razón, nos indica, como se dijo, que la esencia íntima del mundo sea de buscar en otro lado del mismo totalmente distinto de la representación que, según demostrará el próximo libro, se encuentra en un hecho de igual certeza inmediata para todo ser viviente. No obstante, hay que examinar antes aquella clase de representaciones pertenecientes en exclusiva al hombre, que tienen por materia el concepto y por correlato subjetivo la razón, al igual que las representaciones consideradas hasta ahora tenían el entendimiento y la sensibilidad, que han de atribuirse también a todo animal. A estos primeros siete parágrafos corresponden los cuatro primeros capítulos del primer libro de los complementos.